Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush, ya sé que por los comentarios me habéis pedido muchísimo que traiga un nuevo tutorial ya sabéis que voy lento pero siempre traigo más, así que ya sabéis, apoyar este vídeo con un like, comentármelo y seguiré trayendo más tutoriales que hay muchísimas herramientas por enseñar todavía y muchísimos programas por tocar. Así que nada, hoy vamos a ver el Shadowbox, una herramienta que yo la verdad que no he utilizado muchísimo pero tiene muchas funcionalidades, seguramente a muchos de vosotros os gustará muchísimo porque tiene mucho juego da mucho juego esta herramienta y vamos allá, vamos directamente a lo que tenemos que ir. Vale, he creado dos esferas aquí, veis aquí que tengo dos esferas pues simplemente voy a coger una, voy a quitar el ojito del otro, así hacemos desaparecer entre comillas el otro objeto y vamos a ir a la pestaña geometría, vale, geometría y aquí Shadowbox, vale, simplemente clicamos en Shadowbox, puff, vale, y ocurre esto, que es esto, vale, Shadowbox, si habéis dado dibujo en perspectiva, no, perdón, si, dibujo en perspectiva, si habéis dado, seguramente os habrán hecho ejercicios de típicos de como se ve un objeto de costado, de frente, de la parte superior y como se vería ese objeto en 3D, pues esta es la aplicación, o sea, básica, o sea, es lo mismo que habéis aprendido, pero en 3D, vale, entonces fijaros, tenemos una superficie frontal, una superficie de lado y una superficie visto desde abajo, bueno, en vez de desde arriba, desde abajo, es lo mismo al final, vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? lo que tenemos que hacer es variar esta máscara, fijaros, voy a variar la máscara, voy a quitar la máscara, recordad que se quita la máscara con control más alt, vale, y poner máscara con control solo, si variamos esta máscara, mira, fijaros, voy a hacer un agujero aquí fijaros en el modelo 3D, ha habido un agujero ahí, o sea, lo que hace es interpretar nuestras máscaras para crear un objeto 3D a partir de las máscaras que hemos creado, es perfecto, es una herramienta impresionante, por ejemplo, me apetece porque voy a grabar dos videotutoriales seguidos, vale, el siguiente va a ser muy interesante, os va a gustar muchísimo y para el siguiente videotutorial voy a usar un eslabón de una cadena, vale, ¿cómo crear una cadena aquí rápidamente? a ver, yo crearía la cadena de otra forma mucho más, con una definición más perfecta, vamos a decir, pero voy a crear este eslabón de esta manera, fijaros, vamos a quitar esto así, bueno, incluso mejor, venga, vamos a dejar de hacer chapuzas, venga vamos a coger más red, vale, y vamos a quitar ahí, recto, perfecto, y aquí voy a quitar, pues eso, un cachito así, por ejemplo y por aquí vamos a redondarle, uy, mierda, perdón, 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 vale, vamos a quitar, eso es, un poquito, vale y aquí, por supuesto, tenemos que crear una línea, como se veía el eslabón de costado, vale, imaginaros así, así y aquí, pues, hay que tener un poco de cuidado, fijaros que aquí nos marcan las líneas de donde está el eslabón entonces, vamos hasta esta línea, eso es, de aquí, vamos hasta esta línea más o menos, vale, estoy haciendo muy rápido pero fijaros, chachán, vale, tenemos una especie de eslabón, estoy haciendo muy rápido las cosas, es para que veáis un ejemplo, vale entonces, ahora que tenemos el eslabón, quitamos el shadowbox y tenemos el objeto aquí, fijaros duplicamos ahora el objeto, o si no, uy, perdón, borramos este objeto, y si queremos duplicar dentro del mismo subtool lo que podemos hacer es mover con control, fijaros, y multiplicamos, y ahora por supuesto, si lo rotamos vale, pues ahí tenemos nuestro pequeño eslabón de cadena, vale ya sé, a ver, las cadenas ya sé que se hacen de otra forma mucho más perfecta pero es simplemente para que veamos, para que veamos cómo se haría, cómo se usaría este shadowbox, vale yo creo que es una herramienta que podéis usar tranquilamente, es muy divertida porque podéis crear muchísimas figuras geométricas en poco tiempo, ya habéis visto simplemente dibujando unas máscaras, podéis crear lo que queráis, bases de cuerpos, bases de eslabones, bases de... lo que queráis, vamos y bueno, espero que os haya gustado este tutorial, para el siguiente voy a enseñar cómo crear una concatenación de cadenas o sea, por ejemplo, voy a coger, no sé, me da igual, una esfera y voy a poner una cadena alrededor de la esfera muy interesante el siguiente tutorial, que espero que estéis esperando votar este vídeo para más tutoriales, ponerme en los comentarios a ver si os ha gustado y nos vemos en un siguiente tutorial, un saludito y adiós